Hemos adelantado diferentes jornadas de Casas de Justicia Móviles, varias de ellas de la mano de la Gobernación de Antioquia y en particular de la Secretaría de Gobierno, con unos excelentes resultados por cuanto nos ha permitido llegar con una serie de servicios institucionales que de otra manera hubiera sido imposible que las comunidades hubieran podido acceder a tales servicios, en especial porque estamos en una zona donde el acceso a muchos de estos sectores rurales implica un costo económico alto para los campesinos desplazarse entonces aquí a la zona urbana hacer el correspondiente trámite, a lo cual se une en que en muchas ocasiones el trámite no puede hacerse en un mismo día, lo que implica entonces unos costos adicionales de alimentación y alojamiento para esas personas que vienen del sector rural. Es muy positivo entonces este modelo de intervención estatal hacia las comunidades rurales, el cual será una de las primeras recomendaciones que les haremos a la siguiente administración, que no solamente que continúe sino que en lo posible redoble esos esfuerzos para que se hagan muchas más jornadas de casas de justicia.